Hola a todas, hola a todas, la revista Veperrum, les mando un besito, gracias por estar acá viendo esta entrevista. Yo cuando estaba más pequeña tenía como muchos problemas familiares, por decirlo de alguna manera, entonces las redes sociales fue como un refugio que yo encontré de hacer lo que me gustaba, de expresarme, de hacer videos, pero nunca lo vi como algo profesional, lo vi como un hobby, lo vi como hace, bueno no sé, desde el 2014, yo tenía 14 años, o sea, estaba muy bebé pues, empezó a hacer videos, empezó a hacer en ese momento, se llamaban musicali o algo así, y para el año pasado, como a mitad de año, antepasado, como a mitad de año, dije, no bueno, vamos a enfocarme más, vamos a mirar a ver qué pasa, y de un momento a otro se volvió viral, pero realmente fue, entrar ahí fue como un refugio, ¿sabes? Como un hobby, ya después todo se tornó diferente, lo tomé mucho más serio, con mucha más disciplina y bueno, funcionó. Bueno, el dar consejos, el hacer bromas sobre la vida de uno, es porque yo desde muy pequeña, de todo lo que me ha pasado, yo siempre me he burlado, o sea, he tenido muchas situaciones digamos en la vida y es como que, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, a todo, yo siempre he tenido que ser como la persona que me saque adelante a mí misma, ¿sabes? No he tenido como un papá, una mamá, una abuela que me diga, ay no, tú puedes, no, siempre he sido como que yo puedo, yo todo lo voy a hacer, todo va a funcionar, y yo muchas veces en los videos que hago es como que, parce, no tienes que buscar ni depender de las otras personas, y ríete de los males, te pusieron los cachos, bueno, ríete, ¿qué vas, puedes hacer? O sea, no vamos a cambiar al man, cambia, o sea, no vas a cambiar al man, cambia de man, un ejemplo que te doy. ¿Y cómo fue hacerme viral? Realmente, o sea, yo empecé a subir como 100 mil seguidores al día, los primeros, el primer mes. Yo llegué a tener 700 mil seguidores de un momento a otro, y fue muy gracioso porque yo no, o sea, todo el mundo me decía, deja de comprar seguidores, y yo como que yo no estoy haciendo nada, yo en algún momento pensé y dije, wow, wow, ¿será que alguien de pronto está enviándome seguidores? Eso no puede ser así, o sea, pues, tanta gente de un momento a otro. Cuando me pongo a revisar mis Reels y me doy cuenta de que tienes más de 10 millones de visitas, yo quedé como que, o sea, la constancia me funcionó, me sorprendí, porque yo para ese momento subía casi 4 videos al día, todos los días. Entonces, tú sabes que era como que tener que inventarse un video, o sea, si ahorita para mí inventarme un video es bueno, ahora imagínate, 4 por día fue demasiado, no sé, como mucho esfuerzo puesto, y fue demasiado gratificante, pero a mí hasta el día de hoy me pone muy nerviosa que me pidan una foto, o sea, yo creo que... A mí me dice, Laura, me das una foto y yo, ay, conversé, pero ¿por qué? Que no me ponga nerviosa, no me acostumbro. La idea surgió para ayudar a una de mis mejores amigas a montar su propia empresa, porque yo para el año pasado estaba ayudándole a personas que habían perdido todo, que no tenían nada, que no habían tenido la posibilidad de poder emprender, dándoles dinero, diciéndoles, ok, yo te voy a ayudar a emprender, monta tu negocio, no me devuelvas nada, no me debes nada a mí, pero el 10% que hagas con ese negocio, dándole a otra persona, para que esa persona también surja. Para el año pasado, eso fue como, ese era el proyecto, como que esa iba a ser la empresa de ella. Ella se enfocó en otras cosas, así que yo la apoyé en otras cosas, y ahorita la empresa quedó, Ocean quedó, no quedó como para ayudar a ella, y las mamás, más que todo, yo me voy por las mamás, porque cuando yo llegué a Estados Unidos refugiada, y pasaron muchas cosas, yo tuve que ser una de esas personas que muchas veces no tuvo una oportunidad, o un algo por no poder tener papeles, por no poder trabajar, y hoy en día yo conozco muchas mamás, que tienen niños de uno o dos años, que no pueden salir a trabajar, porque tienen que cuidar a sus niños, ¿sabes? Entonces quedamos de que esa empresa Ocean iba a ser como una empresa para madres solteras, para que se pudieran sostener, para que se les pueda pagar, para que puedan hacer todo. Sin embargo, por temas de COVID y eso, ha sido demasiado difícil traer todo lo que tiene que ver de bifutería a Estados Unidos. Entonces estamos en el proceso de eso, porque se hicieron algunas prendas para diciembre, se vendieron para diciembre, pero estamos en el proceso de poder traer más material para que se puedan seguir fabricando accesorios, porque eso yo no lo compro acá. Monté un restaurante en Venezuela para una familia, compré una casa en Venezuela para una madre que tenía seis hijos y no tenían donde vivir, estaban viviendo en un cuarto de cartón que se cayó por una lluvia, y ella ahí en la casa de ella montó cosas como, compramos la máquina y ella está cociendo, entonces con eso se paga todo. Monté como un centro de, ¿cómo decirlo de alguna manera? De empanadas, un puesto de comida rápida en Colombia. Entonces eso es más o menos como las cosas que yo he apoyado, que son empresas que no he apoyado, pero que se han creado desde cero. Yo pasé por una situación donde yo no recibí el apoyo de nadie, nunca, hasta que yo llegué acá, llegué como refugiada, llegué huyendo, llegué sola, llegué triste, llegué sin nada. Era una niña, lloraba todos los días, trabajaba en un lugar que odiaba, tenía que recibir humillaciones. Conozco a alguien y esa persona me lleva a mí a decirme, ok, yo te voy a ayudar, tú vas a dejar de trabajar acá, y yo te voy a meter a estudiar, y tú me vas a tener que responder con notas, y tienes un lapso de seis meses para que consigas cómo vas a hacer tu dinero. Fue cuando yo me empiezo a enfocar en las redes sociales, porque me doy cuenta de que tengo tiempo libre, que es algo que me gusta, que es algo que puedo hacer. Pero esa persona me dijo, todo lo que yo te estoy ayudando ahorita, tú lo vas a tener que dar a otras personas en el futuro. Como que yo te ayudo, pero tú vas a aprender a ayudarle a alguien más. Y él fue la oportunidad que yo siempre pedí, como la oportunidad que yo siempre dije, como que Dios mío, por favor, que necesito una mano. Él me dio la mano, y yo le he dado la mano a hombres y mujeres que me han necesitado, amigos o no amigos. O sea, conocidos o no conocidos, que yo veo que tengan necesidad, y que estén pasando por lo mismo que yo, digo, bueno, está bien, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, pero así como yo te estoy ayudando, tú le vas a ayudar a otro en algún momento, cuando te sientas bien, y cuando te creas capaz de poder ayudar. Bueno, para este año estoy pensando, la verdad, seriamente en abrir un gimnasio. Todavía estoy en proceso, ¿por qué? Porque yo saqué una marca de proteína, bueno, como socia. En este momento ya nos las entregaron, vamos a hacer lo que es el website, publicidad y de todo, porque hicimos una proteína vegana junto a mi pareja en este momento, que también es creador de contenido. Entonces, estamos pensando en montar un gimnasio, porque yo estoy metiéndome en la vida fitness, por fin. Estoy aprendiendo, por fin. Entonces, quedamos de que si me enamoro totalmente de todo lo que tiene que ver con ejercicios, cuidar mi cuerpo, estudio y todo, vamos a abrir un gimnasio entre los dos. Por ahora está la proteína y terminar de hacer material y físico, lo que es Ocean. Mis tres propósitos, ser mucho más disciplinada. En eso implica, si yo digo que voy a hacer algo, lo hago. O sea, si llueve, truene o relampaguee y se esté cayendo el mundo. Si yo digo, voy a ir a la tienda, voy a la tienda. O si no, no me comprometo. O sea, es como a cumplir los compromisos. Mi segundo propósito sería hablar un tercer idioma, porque yo estoy ya a punto de graduarme de inglés. Pero no, ya me siento mucho más tranquila con el inglés, pero siento que si yo puedo hablar, pude hablar un segundo idioma tan rápido, creo que yo puedo hablar el tercero. O sea, fácil. Y tercero, no sé, casarme. De pronto. Entre mis planes. Sí. Que no dejen que nadie les diga que no. O sea, no importa lo que terceros digan, entre más digan, más se tienen que dar la fortaleza. Y esa verdad que era decir, ah, no. Ah, usted me está diciendo que no. Ah, bueno. Y usted, con hechos, sin ponerse a paliar, demuéstrelos. O sea, siempre constante, disciplina, estudiar. Estudiar es la base de todo. O sea, no es como que yo soy influencer y qué rico ser influencer. Y no voy a estudiar porque uno siempre tiene que estar preparado. Así sea, aquel día mi novio se accidentó. ¿Y quién fue la que lo cuidó? Y la que le tocó atenderlo de emergencia. ¿Por qué no nos contestaba una ambulancia? O sea, uno no sabe en qué momento uno va a tener que usar las cosas que no estudia. Así es, siempre va a ser mejor saber. Siempre es mejor lo que se investiga, lo que se averigua. Y nunca quedarse con las ganas de hacer algo. O sea, es mejor pedir perdón que permiso. Ok, me pueden encontrar en Instagram como Laura Isabela León. Me pueden encontrar en TikTok como Laura León Miami. También abrí mi canal de YouTube, Laura León. Y en Facebook como Laura León. Que yo no sé si ustedes creen en Dios, en las energías, en el universo, en el mundo, en la estrella. O no creen en nada. Pero sea lo que sea que crean. Pídanle con fe. Aférrense. Sean muy... Crean. Y no trabajen solos. Aunque ustedes se sientan solos. Yo también, Inés, en las redes sociales, por la soledad que yo vivía. Y por la soledad que yo sentía. Y creí que de pronto que las personas me conocieran me iba a hacer sentirme mejor. Pero a veces nosotros no tenemos que trabajar para subir nuestro ego. Sino que tenemos que trabajar para bajar nuestra... Ese escudo que nosotros tenemos de decir. Nosotros podemos solos. Dios no existe. Yo no creo en nada porque yo soy lo más. Tú no estás acá porque sí. Tú estás acá con un propósito. Y tú tienes que buscar ese propósito en ti. No en las otras personas.